Sin las normas de seguridad vial exigidas, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Concesión Ruta al Mar dieron apertura al tramo sur-norte de la doble calzada que conecta el kilómetro 15 con la cabecera urbana de Montería. Al realizar la visita técnica correspondiente, el equipo operativo de la Secretaría de Tránsito realizó recomendaciones a la concesión encargada sobre la instalación de barrera de contención vehicular, para así impedir que conductores y peatones realicen movimientos inseguros de cruce y pongan en riesgo su integridad física. De la misma manera, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Concesión Ruta al Mar quedaron con unos compromisos sin cronograma, sin fecha establecida, para reparar daños ocasionados sobre el colegio que está ubicado a orillas de la doble calzada, como también los deterioros que le generaron a varias residencias del sector.